Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Este video es básicamente para hablar un poco de lo que está pasando con Bubble y lo que considero yo que es como destruir la confianza que muchas personas tenían en tu producto. Sí, eso es lo que yo pienso. Bueno, no quería hacer este tipo de video para tampoco ser tan polémico, pero creo que se necesita aclarar algunas de las cosas que están pasando. Primero, hace poco vago a la plataforma NoCode, que es una de las más robustas, potentes y que hasta el día de hoy, la verdad, yo la consideraba como es una plataforma que vale la pena voltear a ver si quieres crear aplicaciones potentes, más que nada basadas en web apps. Ha cambiado sus políticas de precios, básicamente. Ahora, ya no utilizas una métrica, un indicador para medir cuánto debería costar lo que tú pagas, ¿sí? Que era antes el servidor, es decir, te entregaban un computador, básicamente, desde ahí se alojaba tu aplicación y con base en eso tú pagabas, ¿no? Más otras prestaciones. Ahora, lo que se hace es trabajar con una nueva métrica que se conoce como workload, creo que es el término. Y básicamente, esta nueva métrica se supone que lo que hace es ver qué tan, entre comillas, optimizada está o no tu aplicación, ¿sí? Palabras más, palabras menos. Déjamelo en los comentarios si tú tienes algo más que aclarar a lo que te acabo de decir, porque la verdad es un poquito confuso. Pero, ¿qué resulta? Que se añade una nueva métrica y se supone que es una métrica que se podía tener desde mucho antes y que no cambia realmente en que uses más o menos recursos. Y con esta nueva métrica se cambian lo que son los precios y se da muy poco tiempo también para hacer todos los cambios debidos a lo que los usuarios pudieran hacer. ¿Sí? Los que tenemos aplicaciones dentro de Flutter Flow ejecutándose y que ahora los precios se disparan, no simplemente que un 10, no sé, 10 dólares o 20 dólares o 50 dólares. No un 2X incluso, sino que va de 10X, 20X, 50X se han dado esos casos que si quieres enterarte un poco más de eso, también te invito a que te pases por Twitter, ¿sí? Por Twitter y no solo escuches a una persona, escucha todo y ahí ten juicio crítico, ¿sí? Ten pensamiento crítico y discern. Entonces, resulta que una aplicación que antes te podía costar unos 115, hoy en día se dispara a mil dólares y pico, te estoy hablando en dólares, ¿no? Eso no es, o sea, con la promesa con la que llegamos como usuarios de Bubble, eso no es algo viable, ¿correcto? Y pese a que se diga, sí, se puede optimizar una aplicación para que esta ahora no utilice tantos estos Workflow, tanto carga de trabajo. Pero resulta que la manera en cómo lo está haciendo Bubble no parece la manera más correcta. ¿Por qué? Porque al final se dice que esto va a ser para, primero, poder optimizar mucho los desarrollos, poder optimizar mucho más para que carguen mucho más rápido y demás, pero también para luego agregar otras funcionalidades que quieren trabajar como equipo, enfocarse más en el editor visual, que sea un poco más flexible, enfocarse en que las aplicaciones también las puedas tener en dispositivos móviles. Entonces, pero ¿por qué no hacer eso primero, aportar valor y luego decir, mira, ok, si tú como usuario te sientes contento con lo que te estamos aportando ahora, no crees que debas de compensarnos un poco más pagando un poco más? Porque yo estoy seguro y yo sería una de las personas también que pagaría más por Bubble si los precios fueran viables, ¿sí? Pero al día de hoy siento que lo que está pasando es que, ok, ellos están implementando una nueva métrica, la cual hace ver un costo que siempre estuvo ahí, pero están diciendo que, ok, porque esta nueva métrica es alta, ahora vamos a tener nuevos planes y aparte de eso, si tu aplicación se pasa de los precios, bueno, pues en ese caso tú vas a tener que pagar extra y no terminas sabiendo cuánto va a costar tu aplicación porque va a depender de qué, bueno, pues de la carga de trabajo que tenga tu aplicación. Entonces, la optimización es una cosa que se puede hacer, pero no es solo eso, no es solo la optimización lo que está aquí detrás. Es también creo que el mucho, el tema de confianza, el tema de que Bubble es una plataforma que, según su visión, es pensada para que desarrolladores indie, pequeños y medianos, negocios puedan desarrollar, pero al día de hoy se está viendo que no es viable, no es que no lo sea, sino que, o sea, no es que no es una plataforma que se esté dedicando a otro usuario, sino que no es viable para los pequeños usuarios, mucho más en comunidades como las de Latinoamérica, comunidades como las de Brasil, que es muy fuerte gracias a Renato hace que lo impulsaba ya, pero en fin, o sea, están pasando estas cosas, estos cambios se van a dar desde el primero de mayo, cambios en los precios y se supone que se van a dar 18 meses para que te adecúes y más, pero desde el primero de mayo supongo que te van a cobrar extra, ¿Sí? Te van a cobrar extra 10% y aparte de eso, el tema de cuánto utilice tu aplicación. Esto ya ha pasado antes. Hay plataformas como Adalo, plataformas como Glide que han subido sus precios. No es tan ni bueno ni malo. La verdad es que una plataforma debe ser rentable para poder brindar el servicio y eso es excelente porque así crece todo el ecosistema. Nosotros podemos apalancarnos en estas plataformas que visualmente nos ayudan a crear algo que nos tomaría años con la manera tradicional o aprendiendo nosotros por nuestra cuenta, código, sería complicado hacerlo, ¿no? Pero lo que veo o el patrón que veo es que generalmente la carga del trabajo se da en el backend. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? En la base de datos, en donde se guardan los archivos también. Eso es algo que siempre estuvo, que en Bubble se cobraba mucho el tema del alojamiento de archivos cuando utilizaban un servicio que era bastante económico, que es el servicio de Amazon. Pero bueno, lo que quiero decir es que, ok, yo me baso con patrones. Los patrones o los fundamentos casi nunca cambian. Y si lo costoso es un backend, bueno, pues tal vez haya una solución, que es la de utilizar un backend externo. ¿Sí? Eso puede ser una opción. Y no te quedes solo con lo que te digo yo, evalúo otras perspectivas y con otras personas que te digo, fásate por tu prior, porque ahí se habla mucho de esto. Otra opción puede ser si estás en uno de estos planes. Primero, optimizar. Segundo, la que te platicaba, la de ver un backend externo. Tercero, la de migrar de plataforma. Lo creo así porque siento, no es simplemente que haya que migrar por migrar o porque los precios subieron y ya. Es simplemente que evalúo costo-beneficio. O sea, siento que Bubble no está innovando como antes lo hacía. O sea, no era... Bubble fue pionera. Y siento que se ha quedado solo con ese estatus de, ok, soy una de las primeras plataformas no-code. Sí, bastante amplia, hago muchas cosas, pero no está innovando. La última innovación que hizo Bubble fue sacar un motor responsivo, que la verdad, a mí, al día de hoy no me termina de encajar ese motor responsivo porque no es tan bueno. Yo soy honesto. Yo utilizo otras plataformas y veo que puedo, la responsividad, trabajarla de mucho mejor manera en otras plataformas. Entonces, eso fue lo último, la mayor innovación que hicieron hace un año, creo. Pero resulta que de las promesas que hablan, ahora es mejorar un poco más eso. Entonces, no está completamente pulido. A lo que quiero llegar es que siento que el beneficio, la innovación, las actualizaciones que está sacando Bubble no se compensan con la subida de precios que te digo que pueden ser por 10, por 20 o por 30, pagar mucho más. Y eso afecta a muchos, muchos, muchos desarrolladores, a muchos, muchos, muchos clientes de agencias que ya tienen una aplicación. ¿Sí? Y podemos decir, ok, hay plataformas como OutSystems que cobran esos precios, como dijo algún desarrollador o un creador de contenido y la gente lo toma, la gente lo utiliza. Pero es cierto, pero es que OutSystems comenzó diciendo que iba a brindar esos precios. OutSystems no creció como un plan muy bajito para luego, cuando ya estés trabajando con la plataforma, decirte, ok, mira, es que ahora vamos a cambiar a una nueva métrica y los precios van a ser diferentes. Siento que es como afectar la confianza que los usuarios tienen hacia ti. Ahora, ¿cómo protegerte de esto? La verdad, la mejor manera en cómo pensarlo es justamente ver lo bueno, ver lo que ya funciona y aquí yo me voy hacia código. El código siempre te pertenece a ti cuando tú codeas, cuando lo haces desde cero. Entonces yo veo qué opciones hay que me permitan hacerlo de manera fácil y visual, pero que también me permitan tener ese ownership, esa propiedad de mi código. Yo al día de hoy creo que sí o sí tienes que ver una plataforma que ya tenga eso en sus funciones, que no te aloje el código para que no te quede desatado, sino que tú puedas en algún momento decir, mira, tengo la libertad de que no me siento cómodo trabajando con ustedes como plataforma, voy a migrarme, ¿sí? Voy a hostear esto, voy a poner esto en otro servidor. Siento que debería pasar así. Entonces, los detalles de los precios, sabes que no los quiero comentar acá porque a la final es como, o sea, se quedan en nada porque tú vas a terminar pagando mucho más ya por la nueva métrica, ¿sí? Tuvieron generalmente un 10%, pero esos son los planes fijos, pero después de eso vas a tener que pagar más. Entonces, te voy a confundir más si hablamos de eso. Y también porque, no sé, tal vez sea algo que cambie Bubble en estos días, porque muchos, muchos desarrolladores que creamos desde hace mucho tiempo con Bubble, estamos diciendo ahora como, mira, no, es que no es viable, ¿sabes? Vemos otras opciones y creemos que hay buenas opciones en el mercado. Entonces, hoy no quiero hablarte de otras opciones, de que, ah, deberías ver esta otra plataforma y tal y cosas así, es simplemente, o sea, porque no quiero, quiero pensar más en la situación en la que estás ahora y es la de los precios de Bubble son un factor muy potente a la hora de tomar la decisión de en qué plataforma estaré, en cualquier plataforma. Los precios de Bubble son un factor muy decisivo a la hora de que tu negocio funcione, de que tu negocio tenga revenue, ganancias. Si nos cambian eso, bueno, nos cambian todo. Entonces, no te quiero hablar de otras plataformas por ahora. Te quiero decir que sí considero que es, la verdad, una falta de, no sé, los usuarios hemos perdido la confianza, muchos. Yo, la verdad, es que lo hice hace un tiempo, porque si te has dado cuenta, en este canal ya casi no hablo de Bubble, porque considero que, por lo menos, la comunidad latina, ah, bueno, no, no es algo que yo creo que les interesa. Y trato de ser objetivo con esto, ¿sí? Por eso no te digo, mira otras plataformas. Por eso tampoco digo cómo me siento yo al respecto de esto, si no es lo que estoy viendo allá afuera, ¿sí? Nuevamente, lo veo mucho en Twitter, porque ahí es donde nos reunimos. Hay mucha gente que habla de no-code y el espacio principal es Twitter. Lo veo, lo veo. Entonces, tú puedes conectar la información con lo que te acabo de decir. Yo por acá te voy a dejar el link de los nuevos modelos, precios y demás que va a volver a implementar. Y nada, bueno, aquí seguiremos hablando de no-code y de cómo crear soluciones para negocios, ¿sí? Y tratando de ver las mejores opciones o plataformas o educarte en ese sentido. Y no lo veas como una pérdida, lo que acaba de pasar. Si tal caso decides como luego migrar, la verdad es que va a volver. Seguro si lo has visto, si lo has tomado, lo has aprendido, tienes bases para poder adaptarlas en otras plataformas y crear cosas increíbles. Sí, será como volver a empezar, pero volver a empezar con un conocimiento que antes no tenías. Sí. Nada, eso sería todo por este video improvisado. Mira cómo estamos grabando, pero espero que esto te ponga al tanto. Y nada, coméntame si trabajas con Babble, qué es lo siguiente que vas a hacer. Nos vemos en un siguiente video.